Servidores judiciales temen ser despedidos tras una reforma aprobada por el Consejo de la Judicatura al Reglamento de Compensaciones Económicas en los Planes de Desvinculación Institucional. Les explicamos en qué consiste esta reforma. Con fecha 26 de octubre de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió reformar el Reglamento para la Aplicación de la Compensación Económica en los Planes de Desvinculación Institucional. Lo cual para el ex vocal del Consejo de la Judicatura Germán y Comaya es el anuncio de separación de servidores judiciales. Se van a sacar a los empleados más antiguos, a los empleados más capaces. Este reglamento establece el procedimiento para la desvinculación a través de la jubilación voluntaria, jubilación obligatoria o renuncias voluntarias, renuncias no planificadas y renuncias con indemnización de los servidores judiciales. Se incluye también la figura de la compra de renuncias. Se habla de 170 personas de la Corte Nacional, se habla de 60 personas de la Corte de Cuenca, pero no se sabe específicamente a cuántos piensan de vinculación. Según ese reglamento, los montos de indemnización serán de 5 salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio, es decir, hasta 2 mil dólares anuales y hasta por un valor máximo de 150 salarios básicos unificados en total, es decir, 60 mil dólares. Es inconstitucional remover a los servidores judiciales de carrera o con provisionalidad. Al momento, el Consejo de la Judicatura mantiene una nómina de más de 10 mil funcionarios que le cuestan 248 millones por año por el pago de sueldos. Intentamos recoger una reacción de los vocales de la Judicatura, pero se nos indicó que por el momento todos mantienen una apretada agenda. Gustavo Merino, TC Televisión.